Te aseguro que nunca más Estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo Creo que tienes a todo en las venas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos Este amor no se me dio, no se me da ni se dará Con chochos ni con rezos Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se enduela No me gusta llorando desaires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre No sé cómo pero lo haré, lo lograré Me quitaré la estúpida costumbre De gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo Creo que tienes a todo en las venas Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se enduela No me gusta llorando desaires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más No me gusta llorando desaires No me gusta llorando desaires